Cuenta Regresiva, los acontecimientos más relevantes de la semana, local, regional, estatal, nacional e internacional. Una producción de Visión Política y Social. Bienvenidos a su noticiero Cuenta Regresiva. Soy Divian Martínez y a continuación le presento la información más relevante generada hasta el momento. Destapan otro quebranto provocado por el extinto mandatario de Puebla, Miguel Barrosa Huerta. El gobierno de Puebla debe 722 millones de pesos a Hacienda México por un crédito fiscal ocasionado por un mal cálculo en el pago de ICR de trabajadores del gobierno de Puebla en 2019 y 2020. Este jueves, el gobierno del estado informó sobre este déficit y lo atribuyó a una diferencia en el pago del impuesto sobre la renta por un concepto de sueldos y salarios entre los años 2019 y 2020. Es decir, durante la administración del exgobernador de Puebla, Luis Miguel Barrosa Huerta. Y a raíz de esto se nos instruyó hacer una revisión de toda la parte fiscal y en coordinación con la autoridad fiscal federal, se verificó que el impuesto sobre la renta por concepto de sueldos y salarios del gobierno del estado de Puebla de los años 2019 y 2020, existe una diferencia en el cálculo. Esta diferencia representa en este momento 722.3 millones de pesos. Esto significa un adeudo que tendríamos que estar también cubriendo para tener el compromiso de no tener obligaciones fiscales incumplidas. La indicación que tenemos por parte de nuestro señor gobernador es atender a que todo el tema fiscal esté en regla. ¿Es cuánto, señor? Coparmex y el diputado Estefan Chidiac piden que se investigue el caso y que Teresa Castro, titular de finanzas en aquel momento, asuma su responsabilidad. La millonaria deuda del gobierno de Puebla, generada por un error en el cálculo del ICR, despertó las exigencias de investigación por parte del Centro Empresarial de Puebla, Coparmex, quienes además exigen fincar responsabilidades por la deuda de 722 millones de pesos. Lo que proceda, lo que proceda, porque primero se tiene que hacer la revisión administrativa. Es posible que se le gane el SAT, como en su momento le habíamos ganado al SAT el primer quebrado. Entonces hay que agotar las instancias y si resulta que el SAT tiene razón, porque al momento que te emiten el crédito fiscal no necesariamente tiene razón el SAT. No sé ni siquiera si estuvo bien o mal compensado, no hay que entrar primero a la administrativa y si de ahí se desprende cuestiones penales, pues se hará la denuncia. Y también en temas estatales se presentan graves problemas económicos en la administración del gobernador Sergio Salomón. El tren turístico le ha costado a los poblanos más de 344 millones de pesos. Sus ingresos han sido de apenas 5 millones de pesos. Las pérdidas son exorbitantes. El gobernador Sergio Salomón anuncia que será valuado y vendido. Si no encontramos mercado para venderlo, estaremos en una verdadera complicación. Informo. Que los costos que ha tenido el mantenimiento y la operación del tren turístico del año 2016, 17, 18, 19, 20 y 21, ha sido de 344 millones 240 mil 973 pesos con 11 centavos. De ingresos ha tenido 4 millones 933 mil 855.15 durante el mismo periodo de años que les acabo de mencionar. Lo cual hace que tengamos una diferencia de números negativos de 339 millones 307 mil 117.96. Por este motivo, he decidido que podamos darnos a la tarea de buscar evaluar los activos que se tienen a través del Instituto de Administración y Evaluos de Bienes Nacionales, el INDABIN, el cual realizará este proceso a partir del próximo lunes, en donde estará generando las acciones y los movimientos requeridos necesarios para poder llevar a cabo esta acción, poderlo evaluar, y en su momento poder tomar decisiones hoy que son requeridos en muchas otras partes y tratar de generar una oferta que no le siga causando daño al erario público. La consejera Dania Rabel contesta las críticas de Morena sobre los lineamientos que impiden a los funcionarios, como al presidente, de intervenir en los procesos internos. El hecho de que las restricciones que existen para las personas servidoras públicas, incluyendo, por supuesto, al presidente de la República, devienen de la Constitución, derivan de la Reforma Constitucional de 2007 y justamente ante las quejas de intervencionismo en 2006 del entonces presidente de la República. Gracias. Esta es la encuesta de encuestas rumbo a la elección por la presidencia en Morena. En el resumen de la semana de la encuesta de encuestas de la contienda interna de la 4T, Claudia Sheinbaum se mantiene al frente, seguida por Marcelo Ebrard y Adán Augusto López Hernández. Hoy regreso con el corazón lleno de alegría a la comunidad UNAM donde estudié, declara Claudia Sheinbaum. La doctora. Ay, qué emocionadísima, emocionadísima. Tengo una alegría increíble. 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 Ya éramos estudiantes de la Facultad de Ciencias de la carrera de física y como siempre digo, creímos que veníamos a enseñar y quienes aprendimos somos nosotros. Xochitl Galvez presentó una denuncia ante la FGR contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Xochitl Galvez, aspirante a la candidatura presidencial por la oposición, confirmó que presentó una denuncia ante la FGR contra el presidente López Obrador tras la revelación de información sobre sus empresas. La Bici de Xochitl. Este es un cartón animado del financiero. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo desconocer los datos revelados. por la jefa de la DEA. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo desconocer los datos revelados por la jefa de la DEA, Ana Milgram, que señala que los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación operan casi 45 mil elementos en más de 100 países. Ojalá nos dieran más detalles, expresó. No tenemos nosotros esa información, no sé de dónde la sacó la señora de la DEA, ojalá nos dieran más detalles, porque creo que habló de que el cártel de Sinaloa y el de Jalisco, Nueva Generación, tienen 40 mil. ¿Cuánto? En 100 países, 40 mil elementos. 20 mil del cártel de Sinaloa y 20 mil del Jalisco. En temas locales, en Teciutlán, los comerciantes son responsables, ofreciéndoles espacios limpios a la ciudadanía. Con el objetivo de mantener las medidas de higiene necesarias, locatarios de los diferentes mercados de Teciutlán, realizaron la limpieza de sus áreas. Con estas acciones, garantizan ofrecer a la ciudadanía espacios limpios y salubres. El gobierno municipal que dirige el alcalde, Carlos Péredo Grau, reconoció la iniciativa de cada uno de los locatarios y vendedores por esta acción totalmente responsable. También en Teciutlán, el Departamento de Vialidad Pública, trabaja en la señalética peatonal. Se realizó el pintado de guarniciones y pasos peatonales por parte de elementos de vialidad municipal en calle Cuauhtémoc y calle Hidalgo. Esto con el objetivo de que los automovilistas tengan mejor visibilidad de la señalética preventiva. En información regional, el gobierno municipal de Chutetelco hizo la entrega de un refrigerador a la clínica de San Andrés. Comprometidos con la salud de la ciudadanía, el presidente municipal de Chutetelco, Baltasar Narciso Baltasar, estuvo presente en la clínica de San Andrés Sección V, donde hizo entrega de un refrigerador que servirá para mantener vacunas y medicamentos en óptimas condiciones, garantizando así la seguridad y bienestar de los pacientes que acuden. El gobierno de Teteles hizo su rendición de cuentas mensual ante la Auditoría Superior del Estado. La rendición de cuentas de forma transparente es una prioridad fundamental para el gobierno de Teteles de Ávila Castillo. El presidente municipal, Mario Castro Jiménez, junto con la tesorera, Miriam Arait Mendoza, se presentaron en la Auditoría Superior del Estado para entregar la información, la cual deben presentar de manera mensual. Agradecemos a la Auditora Superior del Estado de Puebla, Amanda Gómez Nava, por su amable atención. Nuestro compromiso es y seguirá siendo la rendición de cuentas de forma transparente y eficaz, declaró el municipio. En Tenampulco hicieron la entrega de tarjetas del programa La Escuela es Nuestra. La presidenta municipal de Tenampulco, Rosa María Garzón, acompañó a los servidores de la nación a la entrega de tarjetas pertenecientes al programa La Escuela es Nuestra, mismo que ha sido diseñado para que los comités de padres de familia inviertan el dinero en infraestructura educativa. A continuación le presento los titulares de los diarios estatales y nacionales más importantes. El Sol de Puebla, gobierno prepara la venta del tren turístico. Diario Milenio, gestión de céspedes cubrirá el segundo adeudo financiero. El Heraldo de Puebla, Congreso avala ley 3 de 3. Intolerancia, nuevo hoyo financiero revela 722 millones de adeudo de Puebla. Diario Cambio, detectan otro boquete financiero del barbocismo, ahora por 722 millones. Suman 1.322 millones perdidos. La crónica de hoy, detectan adeudo fiscal por 722 millones de pesos. Puntual, deuda con el SAT, nueva estrategia fiscal, céspedes. Publímetro, destapan nuevo quebranto a las finanzas públicas de Puebla. Reforma, arriesga Pemex, finanzas públicas. El Universal, dejan de pagar préstamos y tandas a Banco del Bienestar. Excelsior, Estados Unidos, investiga armerías que venden al narco. El Economista, ingresos petroleros y por IVA, castigados por el superpeso en el primer semestre. Milenio, refuta AMLO a GIEI y a ONU, Defensa y Marina, si colaboran. La Jornada, DEA, cárteles de Sinaloa y Jalisco, con 44.000 efectivos en 100 países. La Razón de México, si colaboran en caso, AMLO defiende a Sedena y Marina de acusación del GIEI. 24 horas, el diario sin límites, atoran extinción de partidos sin registro. 1 más 1, México, Estados Unidos y Canadá, comité trilateral del combate al fentanilo. Publímetro, cárteles mexicanos operan con ejército de 44.000 reclutas. Diario imagen, desabasto de medicamentos, genera más piratería, reportan empresarios farmacéuticos. 5 meses faltan para las fiestas decembrinas y la Navidad ya se siente en el ánimo social. Esta ha sido la información generada hasta el momento. Recordarle que puede seguirnos a través de Facebook, Instagram y Twitter, donde aparecemos como Visión Política y Social. Soy Vivian Martínez, esto fue Cuenta Regresiva y usted está bien informado. Nos vemos en una próxima emisión. Cuenta Regresiva, los acontecimientos más relevantes de la semana. Local, regional, estatal, nacional e internacional. Una producción de Visión Política y Social.